Estamos haciendo lo que lamentablemente hemos hecho ya muchas veces, venir a denunciar que la respuesta judicial que se le quiere dar a lo que pasa en Cataluña es absolutamente inútil y estamos poniendo en cuestión ese proyecto de España que se basa en la represión, en la violencia contra los ciudadanos, que no es un proyecto político sino un proyecto de imposición, pues ante la posibilidad de que haya gente que vaya a la cárcel por ejercer, por hacer política, pues es algo que no puede tolerar nadie, ni en Cataluña ni en el resto del Estado. ¿Y en respecto a la huelga general de ayer? Bueno, creo que nadie podía esperar que apaleando a la gente en las calles, que metiendo a un gobierno en la cárcel, una sociedad como la catalana se quedara impávida sin ninguna respuesta. Lo de ayer fue una respuesta que creo que nace de la impotencia de ver una apisonadora como la que estamos viendo. Estoy seguro que en los próximos días continuarán habiendo reacciones. Si alguien se pensaba que la gente en Cataluña se iba a ir a su casa y se iba a quedar callada a la boca, pues es que no conoce Cataluña.